¿Qué es el beneficio de los trabajadores? Ocho horas diarias, que sea la jornada laboral, la seguridad social, que fue un tema que se tocó, el salario, un salario fijo, un salario estipulado desde el principio que venga plasmado en tu contrato. Este y otros beneficios, ¿cómo se fueron logrando? No sé si puede hablarnos algo. Bueno, nos remitimos un poquito a la historia, hacemos una travesía, y el trabajo surge incluso sin salario, menos con condiciones de trabajo adecuadas. Lo vemos con los farabones de Egipto, con esas grandes construcciones que hicieron, que dividían el trabajo. O sea, había quienes picaban piedra, había quienes ponían piedra, había quienes acaraban piedra, había cuestión administrativa para poder alimentarnos, etc. Sí, pero luego vienen revoluciones, la francesa, la industrial, en donde la gente, su lamento desesperado no es, mejorame las condiciones, dame trabajo, porque había desplazamientos ventajosos de la maquinaria, los equipos, y la gente la votaban. La revolución industrial fue eso, francesa, pues también fue ese lamento desesperado por el derecho a trabajar. Surge básicamente con Bismarck en Alemania, el canciller de hierro, cuando se inicia la legislación en materia de trabajo. Y eso cunde por toda Europa. Es en donde nacen precisamente las normas, los principios, los lineamientos o leyes para el trabajo. Si nos remontamos a México, pues tenemos una constitución política que establece las normas, los cimientos para el bien vivir en sociedad. Y tiene un artículo de los ciento y tantos que tiene, el 123, que es del trabajo y la previsión social para sector privado y para sector público. Ahí ya encontramos, en el apartado A y en el apartado B, en la Constitución de 1917 parece ser que es, cuando los legisladores ya establecen jornadas reducidas, determinan condiciones insálogres, vamos, se voltea a otorgarle al hombre que trabaja condiciones adecuadas. No son totalmente satisfactorias, pero sí ya regulan el trabajo. Viene la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que son auxiliares de ese artículo para reglamentarlo de manera bonita, enquestada, los riesgos de trabajo, cuáles son accidentes, cuáles son enfermedades. Se tipifican pérdidas de miembros, órganos, las primas dominical, actividad, vacacionales, es decir, todo lo inherente al trabajo ya está perfectamente regulado. Hay un tope, existe una norma, y luego ya aparecen los sindicatos, un poco antes de la aparición de la Ley Federal y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Yo recuerdo un libro que me enamoró desde, era yo un chamaco, La Madre de Máximo Gorky, en donde se derrama mucha sangre, en vez de el lamento desesperado de la clase laborante por conseguir prestaciones, beneficios, respeto a su trabajo. Con nosotros surge la cúpula principal obrera con los cinco lobitos famosos, Fidel Velázquez, Lóvaro Turo, en donde conforman la primera federación o la confederación, surge CETE, que es la que hasta la fecha, una de las centrales obreras más fuertes. Incluso también citarán la de los trabajadores, que es tan grande a nivel latinoamérica incluso. Pero que ya el sindicato se encargue de ir, incrementar los beneficios, las prestaciones. Y tenemos organizaciones que, la ley establece prima vacacional de 25%, y hay organizaciones que tienen 40, 80, 100, 150, y llegó a tener General Motors de prima vacacionales. Vacaciones, 6 la ley por el primer año, otras organizaciones tienen 8, 9, es decir, se ha ido mejorando el beneficio y la prestación de la clase laborante. Han exagerado los sindicatos, porque hay ocasiones en que se vuelven tan pesados, tan onerosos los contratos, pues que se pone en peligro la fuente laboral, y luego vienen las reconversiones laborales. Volver a ley, le liquidamos las prestaciones, los beneficios a los trabajadores, pero regresemos a la ley, y luego otra vez una carrera. Y es por ahí, o sea, no se acaba. Una pregunta, maestro. De forma reciente, ha habido modificación a la Ley Federal del Trabajo, en la cual ya se reúnan los outsourcing. La gente de forma común tiene un mal concepto del outsourcing, porque indican, o la creencia común, es que a través del outsourcing pierdes muchos de tus derechos laborales, que justamente vienen a razón, de que los sindicatos fueron tomando mucha fuerza, no fueron rectos en su actual, entonces mucha gente tiene un concepto negativo de lo que son los outsourcing. ¿Esta es una forma en la cual los trabajadores han perdido sus derechos, su valoración por parte del patrón? ¿Cuál sería su opinión? No, yo creo que aquí, vamos, la nueva ley federal del trabajo que acaba de salir, por así decirlo, esta fresquecita de las cámaras, alta y baja, después de haber permutado, dormido ahí unos tres años, toca precisamente los outsourcing y los insursing, y los trata de meter a cintura. ¿Por qué los trata de meter a cintura? Porque estoy de acuerdo con que perdieron el rumbo, se pervirtieron, y le cobraban por un trabajador a un patrón 10 pesos diarios, y al trabajador le daban 5 pesos diarios por las prestaciones. O sea, se las cobraban al patrón, pero no se las hacían llegar al trabajador de manera plena, le daban de alto el seguro social con un salario diario integrado mucho menor, ponían en peligro sus planes de beneficios, de liquidaciones, pensiones, etc. Y la verdad es una de las cosas increíbles que yo veo con mucha satisfacción, el intentar al menos regular de manera adecuada, mejor, estos tipos de trabajo. Aparecen nuevos tipos de organizaciones, nuevos tipos de trabajo, nuevos tipos de trabajadores, aparecen jornadas por hora, aparece una serie de cambios que de algún modo buscan precisamente la productividad del país, que salgamos de ese bache en el que yo siento que habíamos estado. Y pues más ahora con la famosa globalización que nos mete a una competitividad, que sinceramente no estábamos preparados, y que no están preparados, que nos hace que lo disfruten con las bondades, que en sí misma tiene esa globalización. Pero la verdad el unsurcing y el unsurcing son necesarios, menos onerosos para el patrón, y están siendo ya, o están mirando con un poquito de mal respeto al trabajador en relación a sus formas de contratación, a los planes de beneficio que establecen, y eso, pues eso es maravilloso. Sí, porque anteriormente había unsurcing que no tenían ni las prestaciones básicas, las que marca la ley. Entonces sí coincido con ustedes que por fortuna están en ese proceso todavía de meterlos. Sí, a cintura. En cintura, que tengan adherencia a la ley, etcétera, etcétera. Aún así, la gente sigue teniendo esa idea de que, pues es que el patrón, una empresa grande me subcontrata y no es válido, porque tendría que ver con ese sentido de pertenencia, con ese sentido, con lo que decíamos, de satisfacción, de prestigio, de decir, yo trabajo para tal cervecera. Pero ahora resulta que trabajo por la cervecera a través de un segundo. Entonces, la gente sigue en ese conflicto. Mira, es un poquito nuestra cultura. Hay una canción de Pérez Mesa, de uno de los Pérez Mesa, que habla del patrón. Y que en una de sus estrofas la canción manifiesta como, vamos, pinche patrón, o sea, despectivo, peyorativo, porque, pues existían las tiendas de raya y le dejaban casi nada al trabajador par. Entonces, un poquito es cultura. Otro poquito es que se pervirtió las organizaciones de ese tiempo, perdieron el rumbo, en ese afán desmedido de hacer dinero. Yo creo que fue por ahí, porque yo veo normal, es más, yo les digo a mis chicos, a los alumnos, que esa es una oportunidad maravillosa para el psicólogo, porque tiene un nuevo tipo de trabajadores. Llegan trabajadores con distintas culturas, distintos valores. Entonces, trabajar es un poquito más difícil. Pero yo justifico al trabajador un poco, o le respeto, si tú trabajas para un insucio y él te da un calzado, también, de seguridad, y el patrón, un buen patrón, un Bosch, pues da un calzado de mejor calidad, tú te vas a dar cuenta. O sea, tú ves el calzado de aquel y el tuyo y haz comparación, it seems mal. O sea, de por sí nuestra cultura ya viene por ahí. Y luego con esas situaciones, en la ropa luego, que ya ahora han establecido que le den la misma ropa, pero hace poquito y todavía algunas no. Entonces, las diferencias eran evidentes y obvio, el malestar, el rechazo, pues qué trabajador iba a tener satisfacción en lo que ha sido. Empezaba, guardando un poquito de record, aparecen las condiciones o comportamientos objetables de los robos, rodomías, retrabajos, mermas, desperdicios, porque el trabajador no está con su objetivo. Pues bueno, ya por último, profesor, ¿algo que usted quiera agregar, algún comentario que quiera regalarnos? Pues realmente, en aras de mi facultad, me haría de interés, que ha sido toda la vida la cuestión, la psicología organizacional, pues que el chico se preocupe y ocupe en creces, que administre bien su tiempo para que aproveche, pero hasta del profesor brillante, del profesor que no es muy brillante, pero que le aprenda y le chupe, que se esponja para que todo lo haga suyo, provoque su conocimiento, su aprendizaje el mismo, porque no hay tiempo al interior de la obra para darles todo lo que nosotros quisiéramos, no, el semestre es muy pequeño, entonces ellos tienen que ponerle su parte para hacerse de más bagaje para que sea el suficiente cuando se sumen a las cadenas productivas del país y su familia se los van a agradecer, disfrutarán esas bondades. Ok, pues bueno, pues ahí lo tienen, los comentarios y las reflexiones en voz de quienes han pasado su vida en un primer momento en el área laboral, en la acción, como comúnmente se le dice, y que posteriormente ha venido a forjar generaciones y bueno, como a nosotros no nos gusta triacular la información, no sé si usted regalarle a nuestros seguidores alguna forma de contacto para aquellos que tengan la duda con respecto a algún tema o que quieran entrar en comunicación con usted. Pues yo podría ayudar solamente en temas de índole laboral, intervenciones que hasta la fecha aún ahora hago en algunas organizaciones, principalmente en series grandes esporádicamente tampoco me gusta estar, pero lo que sí podría decirles es que estoy a disposición de si algo puedo hacer, si algo puedo sugerir en un área, en temas de índole laboral, condiciones de trabajo, climas, cultura laboral, calidad de vida, satisfacción en el trabajo, no satisfacción en el trabajo, ese tipo de cosas me encantan y me fascina el lugar. Cualquier chico, cualquier persona pudiera, cualquier chica pudiera de acordeo mandar su inquietud a donald99 arroba hotmail.com es el correo particular, bueno, pues estoy a las obras, le daría gusto poder ser útil a la gente. Ok, pues bueno, le agradecemos mucho el tiempo que nos acaban de regalar, por el momento sería todo, el cuerpo académico de cultura y personalidad, como ustedes lo saben, al servicio de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Nos vemos en la próxima. Buena tarde.